Pues señores, aquí debajo de tierra tenemos una gran alberca subterránea porque la he visto por allí por la puerta aquella, pero está toballado y no la podemos ceñar No podemos ceñarla, está guapa ¿Cómo canta la chicharra? En chicharra, allí se ven unos envenaderos, pero están vacíos Y ahora lo que yo os digo, es que lo que hace falta son cincuenta borrinos Si a la gente le echa su cachillo de pan, tú sabes Que se queda la cosa cortita comida, que ya te digo yo que no Aquí con los peliquitos tienen grama verde todo el año aquí Los animales, vamos rodeando lo que viene siendo el huerto urbano Vamos a hacer unos pocos de vídeo aquí, claro, si es que esto es muy grande Es morrochón de grande, mira el conejo, mira el conejo Ajá, que te he visto orejón Una pita La pita, la planta que puede llegar a contener mil litros de agua en su interior Te puede sacar las castañas del fuego en medio del egipto De una manera totalmente, mira un pocito Qué bonito Señores, esto está muy bien currado Está guapamente Yo es que lo que le veo a este parque es que hacen falta cincuenta borriguitas No mucha, para no de eso, pero cincuenta borriguitas Por aquí, mira ahí, imagínate ahí en el litanito ese cincuenta borriguitas comiendo dos gramas ahí Espérate, todavía no se ve Todavía no se ve Mira, ahí hay otra alberca grande Un molino Un molino allí en aquel lado, mira De los antiguos Para sacar el agua No se ve con la sombra Está metido todo debajo de la sombra Molino antiguo Ahí, mira, mira Mira que es plana Para tener ahí cincuenta borriguitas comiendo hervita fresca ahí, eh Qué plana Si hay cinco puertas Las cinco puertas se ponen en el ordenador para que no salga Cuando vaya llegando empieza a pi, pi, pi Que se acerca a los cincuenta metros ¡Pah! Calambrazo Y la vea para atrás Y eso ya una vez que la vea lo sepa Ya no se sale de ahí ¿Viste tú? Una borriguita por aquí con sus corderitos Una vea pariendo ahí ¿Ves? Ahí está, ahí mira animalito Se está agurriendo Se le está saliendo las tripas ¿Eh? Tú estás planadita llena de borriguitas ahí comiendo grama Y no hay que recortarlo con la máquina ¿Cuánto te vas a ahorrar ahí en mano de obra? Si es que no pensamos con la cabeza Donde quiera que voy veo, vea Oye señores, hoy hemos tenido Como ya la dejamos tan para arriba Digo, voy a ir para qué, para verla ahí también Y estar en la gloria O me voy a ir para Sevilla Y así le hago un poquito de publicidad a la tienda Y de paso los enseño en el parque en Miraflores Mira esta grama Aquí la corta con un cortacésped 50 borreguitas Que van a ver a estos más currados de las cosas Este cable está aquí un poco en peligroso Más vale que lo levanten un poco Si están más tendidos los postes de la luta que de Gai Las cabezas Esto que son Esto tiene pinta de ser una gran caca de madera Vamos a subir por aquí Esto que hay ahí parece una iglesia Un convento De los monjaolinos Ay, esperad a ver si que me cansa el brazo Señores, que mira como está eso de verdolaga De verdolaga, de grama, de esa tienda de la buena ¿Por qué? No podía haber 50 animales aquí Comiendo Ahora mismo no porque ya está bien hecha Pero Vienes por las noches dando un paseo La borreguina aquí que la va comiendo Cosa más bonita que eso Dame el favor Por ahí abajo tenemos La carretera Sevilla-Córdoba Donde habita alguno de los pastores del Canaj Los pastores es una especie de extinción Esto es muy grande señores Es que no lo voy a poder enseñar todo Tiene un rama para allá Otro para allá Cuando tiramos Vamos a llegar a Francia A este paso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acercarnos al río Que es lo que mola A ver si vemos algunos pescados Mira, mira, mira Que carretón Mira que hierba Más fresca Echeme el favor, hombre Me estoy poniendo malo 50 borreguinas Qué trabajo, cuesta Son unos animales Que no perturban el ecosistema Pero claro Ya la gente Nada para que la cagarruta Aquí Entonces no te gusta Ni la naturaleza Te molesta una cagarruta No te molesta Además 50 borregas Con un parque tan grande Qué cagarruta Esta vanadea Es inhumano Lo que están haciendo No, tío Estaría guapo A mí me molaría Venir por aquí Y ver aquí Encuentra borreguitas Echadas debajo del pino Tomando la sombra Eso sería la bomba Una borreguita ahí Con sus corderitos Dándole de mamar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo creí que eso era el agua Ah, no Es que el agua va allí Pegada allí Allí pegada De eso va un cana de agua Bueno Ahora sí Eso nos acercamos Vamos a enseñar Un parque que he visto ahí Aunque hay gente No se podrá grabar de cerca Pero Están los chavales Haciendo ejercicio físico Para lo que viene siendo A la hora de El corteo de la hembra Están más fuerte Que el pelleo de brevas Es mejor no pedirle Ni la hora Te pega un manotazo Y te arranca Lo que viene siendo Las cervicuales Cervicuales De cuajo Tía Está fuerte el modo Este no Este está un poco tirilla Está ahí Intentando ponerse Como aquí Aquí está fuerte el bicho Mira como levanta Para arriba Ahí va Ahí va Te viene conmigo A coger papa Te veo descansado Si quiere te viene Y cogemos Unas puertas de papa Y yo como está de hierba Esto Yo me pongo malo Yo veo tanta comida aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber Aquí unos animales? Pactando El mozaico Está guapo Guapo Vamos a ir aquí para arriba A ver A ver